¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mau de León. Vayan a seguirme en todas mis redes sociales, así me pueden encontrar. Y pues vayan a escuchar mi canción, ya saben, se llama O le bajas o me voy. Está en todas las plataformas digitales. Está en YouTube, está en Deezer, en Spotify, en todas las plataformas. Ahí los espero. Para comenzar, primero pues desde niño iba a mis clases de canto y proyección artística. Me empecé a involucrar más en esto a raíz de que gané un concurso en un programa que se llamaba El Mediodía. Y en este programa pues lo gané, fueron mis primeros mil pesotes que me gané. Y desde ahí me empezó a llamar mucho la atención todo esto de la cantada. Comencé a cantar ya profesionalmente hace dos años más o menos, fue que decidí lanzarme profesionalmente. Y al final pues creo que se va dando, creo que va jalando la canción. Y pues como todos, ¿no? Seguirnos preparando, seguir luchando y hasta ya no hay vuelta para atrás. O llegamos a ser de los grandes en este género o ya no hay de otra. La verdad es que no tengo como un porqué. La verdad es que todos los géneros de la música me gustan. Pero en el género de la banda regional, en el regional mexicano, es en lo que yo me siento más cómodo cantando. Es en lo que yo me siento bien. Al final sé que ese es mi fuerte porque pues mi voz me da para eso. He cantado otro tipo de género y así, pero no, o sea, no me siento tan cómodo, no me siento tan a gusto al cantarlo. Y siento que mi voz no está para ese tipo de género, ¿no? Pero ya ahorita que lo preguntas, la verdad es que me encanta la banda. Creo que las letras son muy llegadoras y pues al final nunca ha pasado de moda la banda. Y creo que por eso es que me animé a lanzarme por este género. Y pues como te digo, es lo que se me facilita. Todavía no lo tengo planeado, pero sí me gustaría obviamente hacer algunas colaboraciones con otros artistas que estén en otros géneros. Y pues obviamente si eso me va a beneficiar y los puede beneficiar a ellos también, me gustaría. No estoy cerrado a ninguna de esas ofertas o yo a lo mejor ayudar a una persona que venga igual desde abajo y ayudarlo en el género en el que esté, ¿no? Bueno, primero, no lo escribí yo, es de unos compositores de Monterrey, son Mike Sola y Alfie Alfaro. Ellos escribieron la canción, la mandaron aquí a mi casa productora y al final pues fue la que más me gustó, ¿no? Me mandaron varias, fueron como 10 canciones de las que tuve que elegir y pues esa fue la que quedó. Pero ya que les pregunté a varios de mis familiares, amigos, la cantaba, todo la coreaban. Y aparte fue la que más les, estaba más pegajosa, era la que más les gustaba y pues la letra nos llamaba mucho la atención. Fui a grabarla allá a Monterrey, de hecho con ellos, este Mike me consiguió grabar con Poncho Herrera. Estuve con él ahí en su estudio de grabación y todo súper fregoncísimo su estudio. Nos enseñó, hay unas letras de su abuelo que escribió Volver, Volver para Vicente Fernández. O sea, es un señor fregoncísimo en lo que hace. Me ayudó muchísimo. Como, este, la verdad me trataron súper bien. Como, no sé si ya habrás escuchado la canción, pero la canción es como entre desamor, amor, este, o le bajas o me voy, ¿no? O sea, de que los celos de las novias, este, y de las novias ahora, ah, celosas, que son varias. No, pero, este, al final creo que la, la, el público se, se involucró bien, le, le gustó, se, se identifica con la canción y pues es lo que, lo que salió y la verdad es que la canté con, con el corazón, con, con, con muchas ganas de, de que a la gente le guste y pues es lo que te puedo decir hasta ahorita de esa canción. Te cuento del, del, del video, la verdad es que no estoy muy familiarizado con las cámaras. Me ha costado mucho trabajo. No es, no es lo mismo como estar en el escenario y frente a un público y así que frente de la cámara, ¿no? Entonces, sí me costó un poco de trabajo, pero también, este, como dices, ¿no? Me, hubo mucha gente que me ayudó, eh, un actor más que, que sale ahí en el, en el video. Y, pues, él, él es, curiosamente, también mi, mi productor. Él, de hecho, me echó la mano también para que pudiéramos, este, tocar la canción ahí, que se vea que, como que es en vivo. Y, pues, al final, este, el video se trató de hacer con las menos personas posibles por todo esto del, del confinamiento, ¿no? También no podíamos hacer, este, un video con mucha gente o, como yo quisiera, a lo mejor, este, con una fiestota o, o algo así. Porque al final no se prestaba ni, ni el momento, ni, ni era, ni la situación se daba, se prestaba, ¿no? También para, para poder grabar un video así con, con más gente. Pero, la verdad, me la pasé muy a gusto, lo, lo grabé con, con, con Eduardo. Y, al final, él me, me ayudó mucho a, cómo desenvolverme frente a la cámara, cómo, este, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Porque, de repente, tenemos ahí algunos, este, vicios que, a lo mejor, volteas a ver a la cámara cuando no debes. Entonces, me ayudaron bastante. La verdad es que me la pasé muy a gusto. Igual, mi manager me, me estuvo ahí apoyando. Estuvieron todos muy al pendiente del video. Y, pues, gracias a Dios, salió algo, salió algo padre. Y, de hecho, ya estamos en eso. De hecho, estoy a punto de, o sea, quiero grabar dos canciones. Obviamente, para, para darle más velocidad a, a esto de los temas. Quiero estar sacando, más o menos, uno cada dos meses. Entonces, este, ya viene uno. Ese ya está, ya lo elegí. Ya, ya está en proceso. Entonces, ya no tarda, yo creo, para mitades de, de abril o, o finales. Ya lo debemos de tener con todo y el video. Y, pues, es lo que se viene. No, no les quiero dar todavía el nombre de la canción. Pero, este, va a ser una fusión de norteño-banda. Ya no va a ser tanto norteño como, como la de Ole Bajas o Me Voy. Ya quiero que suenen los metales. Entonces, va a ser dolorosa, eso sí. Pero, con, con más fuerza, ¿no? O sea, que, de hecho, la canción la hicimos con, con la intención de poder, este, demostrar mi rango vocal a lo mejor. Y, y, pues, darles un poquito de más, de más poder a la canción. Es lo que, es lo que te podría decir de ese sencillo. Y, como te digo, a lo mejor para finales o a, o a principios de abril ya lo, ya lo tendríamos. Para este segundo sencillo, voy, voy solito otra vez. Pero, estoy planeando hacer, este, algún dueto con una, con una chava que igual va, va, va subiendo, va, va intentando, este, en el, incursionar en este mundo de la música. Pero, pues, al final no se le ha dado tanto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ayudarla y a lo mejor hacer un dueto con ella y a lo, ¿quién quita, no? A lo mejor a la gente le gusta y, este, y, pues, sería lo que me gustaría hacer con, con esa persona. Me gustaría hacer un álbum y, este, y obviamente continuar poco a poco, ¿no? No me quiero ir tan, tan rápido porque, como tú dices, está cambiando todo esto. Entonces, no sé si en algún momento, este, ya regresemos a los conciertos, regresemos a otros lados y a lo mejor hacer algunos covers. Entonces, este, es lo que estoy planeando ahorita y, y, pues, es lo que, lo que te podría decir. Al momento no, no lo tengo planeado, no lo, no lo he, no lo he platicado con, con el equipo de aquí del, 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 la casa productora. Pero se podría hacer a lo mejor y, sí, sí me gustaría porque, la verdad, ya, ya vamos para casi un año de no estar pisando un escenario y, pues, ya, ya hace falta, ¿no? Porque también tenemos que estar practicando, tenemos que estar al pendiente de nuestras cosas y, pues, obviamente se pierde, se pierde la práctica si no estás ahí, ¿no? Empiezan los nervios otra vez, empiezan, que eso nunca se quita, pero los vas controlando. Y, pues, sí, sí me gustaría hacer a lo mejor un, un concierto por streaming o algo así, pero, este, por el momento todavía no lo tenemos planeado. Pues, el reto yo creo que es como el que todos tenemos, al principio ser alguien ya reconocido, ser alguien que, que la gente te empiece a, a ver en la calle y diga, oye, ahí está Mau, ¿no? O sea, entonces, ese es el reto. Lo primero, que me reconozcan. Lo segundo, pues, empezar a seguir trabajando con, en mis letras, este, ya, ya no depender tanto como de los compositores. Entonces, al final, ya, ya con mis propias letras, empezar a trabajar, como te digo que vamos a sacar este sencillo que es una, una letra mía, una coautoría con, con algunos, este, compañeros de aquí de la casa productora y con mi productor y así. Entonces, ya no quiero depender tanto como de los compositores, más que nada. Entonces, y aparte porque también quiero como, como plasmar en la gente lo que, lo que yo siento, lo que yo pienso en mis canciones. Entonces, ese sería el, el reto más fuerte, yo creo, porque, pues, al final no es tan fácil escribir una buena canción, ¿no? La verdad, me gustaría nada más como para irme a probar, ¿no? O sea, porque, o sea, sé la, sé la calidad que tengo, pero, pues, obviamente en la voz son muchísimos géneros, son, son diferentes, o sea, va muchísima gente. Entonces, también, también creo que depende ahí mucho de la suerte, qué canciones te toquen o qué canciones escojas. Entonces, aparte como creo que todo es en, en, con músicos en vivo, también es muy difícil cantar con, con músicos en vivo. Entonces, sí me gustaría, pero por el momento, yo te estoy enfocado en la, en sacar mis sencillos, en la promoción de, de, de ellos. Y, pues, hasta ahí, a lo mejor ya sí se da firmar algún contrato con, con alguna disquera o algo así, este, ya más formal. Eso también me gustaría y, pues, este, hasta el momento sería, sería todo. Estoy en todas mis redes sociales como Mau de León Oficial, Instagram, Facebook, también ahí andamos en TikTok. Ya vamos a empezar a, a subir algunas cancioncillas para que me las manden ahí por, por DM o algo así. Este, me pueden mandar qué petición quieren, a lo mejor qué canción les gusta y, y la podríamos cantar con mucho gusto. Síganme y, pues, y síganle dando like a este video y apoyándonos.